Buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar sobre el lado oscuro de la ciencia. Mira, por ejemplo, en este laboratorio, cuando yo llegué, recuerdo que éramos siete postdoctorales aproximadamente, gente como yo. Cinco, cuatro, cinco años después, pues quedo yo y otro postdoctoral que ha venido más tarde. He explicado ser científico porque es precario, está muy mal pagado, los contratos son una auténtica basura y te puedes ver con 40 años sin ningún tipo de continuidad. Y ha sido muy difícil de verdad conciliar una vida profesional con ciertos proyectos personales, un proyecto de vida. O sea, los gobiernos realmente yo creo que no se han dado cuenta todavía de que la investigación es básica para el desarrollo del país. Un país sin investigación es un país sin desarrollo. Este día se me ocurrió el otro día. Estaba yo hablando por Skype con unos amigos de mi máster y muchos de ellos me comentaron que estaban hasta los cojones de la ciencia y que se le van a dejar. Y cuando lo digo muchos, por no decir casi todos. Así que poneos en vuestros asientos porque este vídeo va a ser una maravilla de odio y racional. Bueno, racional no, racional. Vamos a empezar por la universidad, por la carrera, por donde empieza todo. Para empezar yo elegí una carrera de ciencias que era biología. Y cuando me metí yo tenía la ilusión de que en la carrera de ciencias me enseñaran a pensar por mí mismo, me enseñaran a analizar, a ser creativo, a tener una mente científica que para mí es eso. Es una mente analítica y una mente que piensa por sí sola. Sin embargo, lo que me hicieron aprender, lo que yo estudié en la universidad, no tiene nada que ver. Son profesores que muchos de ellos están allí porque tienen que estar, porque al fin y al cabo, tú para ser profesor de la universidad, la mayoría de veces, por no decir siempre, tienes que ser doctor. Y para ser un doctor tienes que dedicarte a la investigación. Por lo tanto, lo que te enseñan, lo que estudian, lo que aprendes tú en la universidad, es pura academia. Es academia, academia, academia. Para empezar te enseñan únicamente puta mierda relacionada con memorizar. Toma, todas las especies de no sé qué, memorizar, memorizar, memorizar. Toma, todas las enzimas que hacen no sé qué. No me voy a acordar, la semana siguiente no me acuerdo. En Wikipedia lo tengo. Enseñame a pensar por mí mismo, soy un puto científico, no soy un diccionario. Pero los profesores no saben, porque para empezar muchos profesores que están ahí no le estudian su puta vida a ser profesores de verdad. Porque hay una carrera que se llama magisterio, que te enseña a ser profesor, te enseña a enseñar. Que mucha gente luego es una inútil, ¿vale? Pero te enseña a hacer las cosas como se tienen que hacer. Pero esa gente han hecho un doctorado, son investigadores, no saben enseñar. Hay que decir que la investigación, la academia, solamente va a poder hacerlo un 5% de la clase. Porque para ser investigador en España necesitas tener una notaza, porque necesitas ser una persona buena. Y no buena, sino de los mejores de la clase. Porque no vale con que seas buena, vale con que seas de los mejores. Porque tú a lo mejor eres bueno científicamente hablando, eres inteligente, lo que tú quieras. Pero si en tu clase hay 5 que son mejor que tú, pues te jodes. Porque es competitividad pura. Entonces es un sistema, otra vez, viciado. Porque si los profesores lo único que te enseñan es a ser investigador, la única opción laboral que tienes es ser investigador. Y a toda la clase enseñas eso y no muestras otras opciones. Lo que pasa es que el 90% de la clase va a acabar la carrera así. Va a acabar la carrera diciendo, ¿qué coño pasa? ¿Qué hago con mi vida? ¿Dónde me he metido? ¿Qué hago ahora laboralmente? Si no puedo meterme a investigar. Vale, ahora vamos a imaginar el hipotético caso. Que eres de ese 5%, que tienes una capacidad de memoria, de puta madre. Has conseguido tener buena nota. Has conseguido ser mejor o uno de los mejores de tus clases. Ve, encuentras trabajo en investigación. Has encontrado trabajo. Enhorabuena. Ahora, la investigación es una de las peores profesiones que existe en este mundo a nivel laboral. Esas personas, los pre-doctores que se dicen, las personas que están haciéndose el doctorado, son personas investigadoras. Que están haciendo una tesis doctoral. Para empezar, son personas que son milouristas. Pero es que luego trabajas 8 horas según tu contrato. Pero eso es mentira. Mentira, cochina. Porque no trabajas 8 horas. Y no solamente trabajas lunes y viernes. O sea, de lunes a viernes. Sino también trabajas sábados. Trabajas domingos. Un día te tienes que quedar 17 horas. Pues te quedas. Otro día a las 4 de la mañana tienes que ir al laboratorio. Pues vas. Y mucha gente dirá. Sí, bueno, pero es que es cosa de tu trabajo. Porque la ciencia es así. Vale, me parece perfecto. Pero cuando tú tienes un contrato pre-doctoral, no están las horas extra. No está. Porque tú cuando estás haciendo el MIR, estás haciendo el CIR, estás haciendo esas residencias internas. Tú tienes un salario también de mierda. Y también las condiciones son de mierda. Pero al menos, al menos tienes unas horas extra que se pagan. Eso la gente que tiene contrato. Porque tener contrato y ganar dinero investigando es un privilegio. Porque mucha gente lo que hace es decir. Vale, yo no tengo otra opción más allá que meterme en este laboratorio e empezar una investigación. ¿Me pagan? No, no me pagan. Lo haces gratis. Trabajas 12 horas al día, putamente gratis. Y estás trabajando hasta que descubres algo e intentas buscar financiación por algún lado. Intentas que algún proyecto te financie buscar financiación. Una beca, lo que sea. Pero durante todo ese tiempo has estado trabajando gratis. Porque a lo mejor te piden a Alicante y no puedes irte a Madrid-Barcelona porque no tienes dinerito. Y no puedes pluriemplearte en Madrid-Barcelona porque para empezar trabajas 14 horas en ciencia. Entonces es imposible. Vamos a ponernos en la mejor de las situaciones. Que sí que cobras. Si vives en Alicante, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe puedes vivir. Que para mí eso no es vivir. Pero bueno, puedes vivir. Pero si vives en Madrid, si vives en Barcelona, te comes una polla. Porque es imposible vivir. Y cuando digo vivir, no me refiero a compartir piso. Porque gente, compartir piso es mal vivir. Que no significa que compartiendo piso puedas disfrutar y puedas ser feliz. Y puedas tener amigos y lo que tú quieras. Sí, pero lo ideal es tú poder permitirte un piso para ti solo para cagar, mear, follar. Hacer lo que te sacas de la polla en tu pudo piso. Y no tener que compartirlo porque eso es precariedad laboral. Hostia. En este vídeo me voy a dejar la bode. Hay un problema. Y el problema es que los grupos de investigación son muy pequeños. Tú tienes un equipo, como si fuera el FC Barcelona. Entonces tienes el portero, el defensa, el delantero, el centrocampista. Y cada persona hace una función. Investiga una cosa, investiga otra. Y eso es un grupo de investigación. Y os ayudáis. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un grupo de investigación de 4 personas, te comes una puta mierda. Si tienes un grupo de investigación de 40 personas, pues eso es una locura. Porque podéis investigar en mil términos, podéis colaborar, podéis hacer un montón de cosas. El problema es que en España no hay financiación para tener tanta gente. Y entonces se van haciendo cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y acaban siendo grupos de investigación súper pequeños que no les da la capacidad para producir artículos y resultados. Esto es lo que crea es que dentro del propio grupo, dentro del grupo de investigación haya odio. Tú vas a intentar tener más resultados que el de al lado por culpa de la competitividad esta asquerosa que produce la precariedad. Porque hay poco para mucha gente. Ahora venimos a uno de los problemas de la ciencia más importantes y que no se conoce para nada. Que es la falta de autorrealización. Es decir, la ciencia es una puta mierda porque consiste en que desde siempre, desde los inicios de la ciencia, tú quieres descubrir algo. Esto de aquí hace esto, ¿vale? Y tú quieres descubrir eso. Quieres demostrarlo. Entonces, para demostrarlo, tienes que hacer un montón de experimentos. Como vas a ciegas, como te estás inventando una teoría, probablemente el 99% de las veces no sea, no tengas razón. Sea mentira, falles. Digas, vale, este experimento hará esto. Lo haces y no lo haces. Eh, vale, pues hago otra cosa. No sale. Hago otra cosa, no sale. Y a lo mejor era 99, número 100. Y te sale algo y dices, hostia, vale, siguiente paso. Y así, poquito a poco, vas haciendo como una escalera de pasos positivos hasta llegar a lo que tú quieres llegar. Que es descubrir X cosa. Esos fallos son parte esencial, no es que tú lo estés haciendo mal. Es que eso es parte de la ciencia. Tú dices, vale, quiero descubrir la cura del cáncer. Entonces, voy a hacer este experimento a ver si este fármaco cura este cáncer o no lo cura. Lo haces y el experimento te sale que no, que no lo cura. Y entonces tú mentalmente podrías pensar dos cosas. Este fármaco no vale para este cáncer. Perfecto. Fuera este fármaco, a otro fármaco. Genial, pruebas otro fármaco, no vale para ese cáncer. Fuera ese fármaco, otro, 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 otro. A la quinta, bien. A la décima, bien. Cuando llevas 100, cuando llevas 100 psicológicamente te afecta. ¿Seré yo el culpable? ¿Estaré yo poniendo mal el fármaco? ¿Estaré yo haciendo mal experimento? No puedes saberlo. Porque no sabes si es error tuyo o es error de la ciencia. Y eso psicológicamente te destroza. Porque no tienes una forma de autorrealizarte. La única forma de autorrealizarse es que llega un día y el fármaco funcione. Y digas, vamos. Y entonces eso es una erección. Pero eso es un día, a lo mejor dentro de un año. Una isla en el desierto. Entonces hasta que llega ese día, que a lo mejor no llega, porque a lo mejor no llega, psicológicamente una tortura. Y muchos diréis, sí, bueno, esto es algo que tiene que estar en ti. Tienes que estar autorrealizándote diciendo, vale, esto no es cosa mía, esto es cosa de experimento. Cosa de experimento, sí, pero amigos y amigas, mis cielas, esto no funciona así. Es decir, tú puedes estar psicológicamente bien unos días, unas horas, X tiempo, pero todos recaemos. Porque nadie mentalmente es perfecto. Nadie mentalmente es, vale, yo soy perfecto, yo hago las cosas bien, yo lo que estoy haciendo es perfecto y lo que falla son las cosas. No, todos dudamos de nosotros mismos. Y la ciencia, por culpa de su modo superandi, de cómo funciona, psicológicamente es destrozar, es que te destroza la mente. Vale, ahora imaginaos que todo esto que he contado ahora, lo cumplís. Es decir, tienes buen rollo, has pasado todo lo de la universidad, bla, 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 y descubres algo. Ahora tienes que enfrentarte contra las revistas científicas. Si alguna vez has visto El Padrino, alguna vez has visto Peaky Blenders, La Mafia, pues por cuatro. Podrías estar hablando sobre las revistas científicas mil millones de años, pero voy a hacer un resumen. En las revistas científicas, tú cuando descubres algo, dices, vale, esto hace esto, estadísticamente, matemáticamente lo demuestro, eso es eso, que te has descubierto, lo tienes que poner como una especie de trabajo, como una especie de Word, y enviarlo a una revista científica a que te lo evalúen. La revista científica va a analizar ese texto y lo analizará y dirá, vale, está bien hecha la investigación, todo concuerda, para adelante o no. Y si te dice que no, pues te jodes y tienes que cambiar cosas. O directamente te dice que no porque no vale, porque no considera que tus resultados son suficientemente fuertes, o te dice, venga, para arriba. Y entonces te lo publican en su revista. Cuando lo publicas, supuestamente, entra dentro del olimpo del conocimiento científico. Es decir, el conocimiento popular. Eso es como idealizado, ¿no? Pero es que las revistas son una mafia. Porque para empezar, las revistas, las personas que te revisan, para empezar, son expertos en tu mismo tema. Por lo tanto, muchas de las veces, son personas que no les interesa que tú saques un artículo científico sobre lo suyo. Entonces, te boicotean. Y esto es obvio que no pasa siempre. Pero pasa. También pasa de que hay enchufes, hay contactos, hay mierdas. También pasa que por culpa de esta competitividad extrema, se mienta, se falsen resultados para tú poder publicar. ¿Este fármaco cura este cáncer? Me han salido resultados que no. Pero lo voy a trucar para que se haga que sí. ¿Por qué? Porque no porque a mí me guste, no porque necesite publicar. En plan, no, lo necesito por mi ego, por no sé qué. No, sino porque muchas de las veces, publicar es lo que depende de tu sustento económico. Vale, ya la vamos a suponer que todo lo demás está bien. Que la carrera la pasas, que el jefe bueno, gente buena, investigación, mindset correcto... Todo lo que he dicho ahora, lo tienes ideal. Descubre y llegas y descubres algo. Bien. Lo publicas sin ningún problema en la revista, sin que haya movidas, tejemanejes, no sé qué. Lo de la revista se espatea. Para la sociedad eres desconocido. La sociedad conoce a los sanitarios, porque se lo merecen, por supuesto. Conoce a los bomberos, a los policías. Conoce a los científicos. Hombre, por supuesto que los conoce. Pero no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. No entienden. Para la gente a pie, la ciencia es el cáncer. Ahora el coronavirus, porque ha salido. Y quizás, yo qué sé, ir al espacio. Y no saben nada más. Pero no es culpa de la gente. Yo no culpo a la gente de decir, no valoráis suficiente. No valoráis a los científicos suficiente. Yo no digo eso. La culpa es nuestra. Es de los científicos. Porque muchos de ellos, muchos de nosotros, somos pedantes. Somos asquerosamente pedantes. No sabemos hablar. No sabemos divulgar. Y gracias a Dios que en YouTube hay tanta gente que está divulgando. Científicamente. Y cada vez más. Y cada vez mejor. Porque la gente no conoce nuestro trabajo. No sabe lo que hacemos. Y como no sabe lo que hacemos, no puede empatizar. Yo empatizo con un enfermero. Empatizo con un médico. Empatizo con un policía. Con un médico. Porque sé lo que hace. Porque sé que un médico, voy con coronavirus y me cura. Sé que una enfermera, voy con coronavirus y me cura. Y aún así, después de todo esto lo que he dicho, después de que no cobres, trabajes 14 horas, competitividad extrema, psicológicamente de destroce, la gente no sepa lo que hace realmente y nadie te entienda y estés incomprendido a la sociedad y un montón de cosas que me estoy dejando. Después de todo eso, hay gente como yo y como mucha otra gente que sigue queriendo ser científico. Sigue queriendo, amando a la ciencia. Y le importa una mierda todo lo que pasa, todo lo que tiene detrás. Porque le encanta la ciencia y porque vive por ello. Y le da igual ser minorista, no cobrar, trabajar 12 horas, 14, da igual, porque te encanta. Hay gente que le encanta y seguir esforzándose pa, 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 pa. Pero hay gente que se rendirá. Y esa mente, esas mentes, son mentes que las estamos perdiendo. Las hemos perdido. Son mentes prodigiosas. Son mentes que yo he visto en mis propias carnes. Amigos, compañeros, compañeras que dices, esta persona es increíble. Tiene una mente increíble. Son personas increíbles. Que te lleguen un día y te digan, no puedo más. No puedo más. Lo siento. No puedo más con la ciencia. Necesito buscarme algo más estable. Algo psicológicamente mejor. No puedo, no puedo, no puedo. Y es algo que me duele. Por esto hago este vídeo. Porque no lleno tanto el odio que tengo hacia todo esto. Sino también la pena que me da de todas estas mentes que están perdiendo. Y por eso quiero compartirlo. Para que la gente lo sepa. Para que sepáis la importancia que tiene la ciencia y todo lo que estamos perdiendo. Hay millones de personas que estudiaran virus que actualmente se lo han dejado porque no podían más. Y esto es solamente una cosa que nos está afectando ahora. Pero hay millones de cosas. Desde matemáticas hasta ingeniería. Ojalá esto haga entender a mucha gente todo lo que pasa en los científicos a lo largo de su vida. Y joder, ojalá podamos cambiarlo. Y todo esto del virus este maldito que tanto nos está dando cabeza. Nos haga pensar en que realmente necesitamos la ciencia. Necesitamos a los científicos. Y no podemos dejar que estén sufriendo todo lo que están sufriendo actualmente.